Hola, bueno, si tú vas a venir a vivir acá a Alemania y quieres saber cómo son las personas en lo que se trata de un contrato, de un convenio o de alguna promesa, mira, yo te explico. Tú como latino sabes perfectamente cómo somos los latinos en algunas cosas. Decimos sí cuando es no, decimos no cuando es sí, para más tarde, para después, de todas maneras, y al final decimos muchas cosas y hacemos pocas, ¿no? Un alemán tú solamente le tienes que hablar una vez. Si él te dice que sí, es sí. Y si él te dice que no, es no. Entonces, te doy un ejemplo. Yo conozco una persona que hace eventos y lo llama y le dicen el 30 de diciembre. Imagínate, estamos en octubre y ya lo contrataron para diciembre. Hay contratos hasta de un año. Ya no hay más, ya no hay más nada que hablar. No hay un abono en la cuenta, no hay que yo te pago después, no hay que se enfermó mi abuelita. No, ya quedaron el 30 de diciembre. Entonces, el 30 de diciembre va la persona, hace el evento y se lo paga en ese momento. No hay después que lo pago, mira, ahorita no puedo, es que yo me diera un gasto. No, es así. Todo correctísimo. Entonces, si tú vas a hacer un trato con un alemán, trata de que sea todo correcto. No le cambies las cosas, ni las fechas, ni que yo puse así, pero mejor lo puse de otra manera. No, te lo digo con un consejo, por si quieres hacer algún negocio, algún trato, sé lo más claro y lo más preciso. Bueno, un consejo más de tu amiga, espera que te suscribas, que lo compartas y que pueda ayudarte. Si necesitas un video o alguna pregunta, estoy para servirte. A vos, fíjense.